Se llevó a cabo la primera fecha del Torneo Abierto Masculino 2023 en la Polipolvo del Barrio 9 de Abril. Este torneo cuenta con la participación de 40 equipos. Su organizador habló para Enlace Noticias al respecto. Pues contamos con la participación de 40 equipos por el momento, divididos en dos grupos. Y estamos iniciando el torneo, estamos en la primera fecha del torneo. Pues aquí tenemos partidos desde lunes, 7 y 4, 8 y media, tenemos partidos lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Los sábados empezamos a las 4, los domingos desde las 9 de la mañana, todo el día. Más o menos terminarlo por ahí, más o menos en el mes de junio, con una premiación de 3 millones y medio al primero, millón 800 al segundo, 700 al tercero y 200 al cuarto, cada uno con su respectivo trofeo. 150 a la valla y 150 al goleador. Los deportistas que participan en este torneo se han venido preparando para enfrentar aquellos equipos que consideran contrincantes fuertes, con el fin de obtener el primer puesto en esta actividad deportiva. No, pues, como usted lo está diciendo, en el primer partido del campeonato, los 35 de nosotros, catalanes un buen equipo, como siempre lo hemos enfrentado, siempre ha habido buena revalidad con ellos y estamos siempre a punto con ellos, de que nos ganan, nosotros ganamos. Hoy es la mejor actitud que tenemos nosotros y la gana y el deseo de hacerla. Algunos de los equipos que participan en este nuevo torneo lo han hecho en temporadas anteriores, destacándose por su excelente participación y nivel de competencia. Ya hemos tenido varias presentaciones en otros torneos, en esta misma cancha, para nosotros es la primera fecha, con ganas de disputar y por qué no salir campeones. Enfrentamos a un equipo del cual hemos tenido buenas referencias, la estrategia es ser muy firmes en defensa y tenacidad en el ataque. El llamado es a toda la comunidad barranqueña que asista y apoye esta actividad deportiva que une a la comunidad en pro del deporte.